Hola, muy buenas a todos, soy Womper y os traigo un nuevo vídeo de información de Black Ops 2, esta vez del modo multijugador, ¿vale? Y bueno, ¿en qué consiste la noticia? Pues bueno, resulta que estuvieron echando unas partiditas en privado los desarrolladores del juego y bueno, estuvieron jugando en mapas como Carrier, Raid, Meltdown y Slums, ¿vale? Y bueno, no dejaron que se grabase la partida, ¿vale? No dejaron que se subiese la partida ni nada, pero bueno, nos podremos conformar con estas capturas de pantalla, ¿vale? Del juego. Vienen diferentes, os voy diciendo unas cuantas, viene la pantalla de carga del mapa Raid en Dominación, que el mapa estará situado en Hollywood, ¿vale? Interesante mapa, junto al del barco me parecen bastante interesantes, por lo menos por la localización, ¿vale? ¿Qué más, qué más? Pues ven unos gameplays con unas armas, ¿vale? El francotirador ese me parece que no se había visto antes en gameplay, no estoy muy seguro tampoco, ¿vale? Probablemente sí, ¿vale? No me hagan demasiado caso. El subfusil ese también se había visto, la pantalla de carga del mapa, de un mapa que se llama Slums, en la República de Panamá, modo Hardpoint, modo de juego Hardpoint. Bueno, ¿cómo se llama esto? Las estadísticas del juego, ¿vale? La pantalla de carga del mapa Meltdown en Pakistán, modo de juego buscar y destruir, ¿vale? No es ninguna novedad, no se había visto hasta ahora ninguna foto así de buscar y destruir, ¿vale? Pero va a haber, ¿vale? Un clásico de Call of Duty también. Bueno, con el arma, tal, os dejaré unas cuantas fotos en pantalla, no todas, pues bueno, son muchas. Os dejaré, yo que sé, las que me parezcan a mí un poco más interesantes. También sale la imagen de cuando estamos buscando jugadores, ¿vale? Bueno, esperad, ahora que me doy cuenta, es que esta imagen, Slums, lo miren un momento, ¿vale? Slums, este mapa no me suena de haberlo visto en ninguna otra noticia, ¿vale? Cuando di la noticia de todos los mapas, ¿vale? Que iba a ver con su foto y una pequeñísima descripción. No recuerdo haber visto un mapa que se llame Slum. A lo mejor le han cambiado el nombre, pero es que no estoy seguro, ¿eh? Creo que es un mapa nuevo, ¿vale? Es probable que sí, porque la imagen no me concuerda con ninguna otra, ¿vale? Creo que estamos ante un mapa nuevo, ¿vale? Para el modo multijugador. Pero bueno, esperad, porque acabo de encontrar uno que se llama, justo lo que acabo de decir, no vale para nada, porque acabo de encontrar uno que se llama Plaza, ¿vale? Que pone que es en Panamá y aparece además una pequeña fuente como la de la imagen, ¿vale? No me hagáis caso, acabo de decir una tontería. Bueno, pues ha cambiado el nombre, ¿vale? Básicamente de Plaza va a llamarse Slum. Nada, no he dicho nada. Y bueno, pues esto ha sido prácticamente todo, ¿vale? Os dejo el link en la descripción con las imágenes y tal. Ya sabéis, dadle un like si os ha gustado la noticia, añadidle a favoritos si os ha encantado y suscribíos para más vídeos de información de Blagos 2, al que le quedan 20 días para salir, más o menos, ¿vale? Y bueno, pues nada, venga, adiós.